Estamos trabajando para terminar este ciclo, para que no quede ninguna vacante en la Justicia Federal de Chaco, con las vacantes en Roque y San Espeña, con la vacante en Resistencia, con todas aquellas deudas que vamos a cumplir, como lo he anunciado en otras visitas, nosotros estamos por votar las ternas de la Justicia Federal de Chaco, de Resistencia y de las otras ciudades en la Proquisima Sesión Plenaria. Lo que quiero decir es el compromiso que tiene el Consejo de la Magistratura con la cobertura de las vacantes de la Justicia Federal en la provincia. ¿Es preocupante también algunas veces lo que se comenta, lo que está en boga de la influencia de la política en el Poder Judicial? Mire, nosotros hemos marcado un camino que está vinculado con la independencia de la Justicia. Y cuando yo digo, no sacamos 45 ternas como hizo el Consejo anterior. Nosotros llevamos 240 ternas y a fin de año va a haber 280 ternas. Ahí no hay injerencia de la política. Ahí lo que hay es el cumplimiento del deber constitucional. Que algunos pretendan disfrazar en estas épocas electorales. Lo que hay que ver son los resultados. Cuando otros tuvieron la conducción del Consejo de la Magistratura, solo obtuvieron 45 ternas. En nuestra conducción tendremos cerca de 280 ternas. Y también hubo que enjuiciar magistrados y lo hemos hecho. Y me ha tocado acusarlos. Y han sido magistrados relevantes de la República Argentina. De manera tal que me voy con el deber cumplido. Con haber cumplido con el deber constitucional en el Consejo de la Magistratura. Respecto justamente a este problema que hay de la difusión masiva de las actividades de corrupción que se están investigando en estos tiempos. A ver, el Consejo ha sido quien inició las auditorías en materia de corrupción. O sea, nosotros hemos logrado una herramienta que ha permitido medir el funcionamiento de la justicia en 20 años. 1996-2016. La criminalidad compleja no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo, de la región. Y lo que creo, estoy convencido, que la justicia federal va a estar a la altura de las circunstancias.